Díganle a Don Tomás que volvemos con él en cualquier minuto, pero nos vamos con Wilson desde Penco. Wilson, ponse desde Penco en directo. Wilson, ¿cómo está la situación ahí en Penco? Wilson, ¿nos escucha? Está bastante tensa. Ahí está. Sí, te escucho. Ya. Te escucho. Ahora lo escuchamos a usted, Wilson. ¿Me escucha, Julio? Sí, lo escuchamos ahora. O sea, oye, no, para contarte, estamos aquí en Playa Negra, sector aledaño a la playa, justamente aquí en la comuna de Penco, donde esta madrugada los vecinos despertaron sobresaltados con un ruido enserdecedor, que luego se convirtió simplemente en un caos con la caída de algunos techos que fueron arrancados literalmente por una especie de tromba marina. Hasta el momento no se ha confirmado que sea eso. Se habla fuerte ventarrón, pero lo que los vecinos relatan es que esto fue una tromba marina que avanzó por este sector. Esas imágenes que muestran cómo literalmente voló el techo de este espacio, que es una sede comunitaria, nos cuentan los vecinos, pero que avanzó varias cuadras, porque no es solamente aquí en el sector a orilla de la playa donde estamos nosotros, sino que también siguió luego por la calle O'Higgins, llegó hasta el sector de San Vicente, varias cuadras, incluso derribando algunos postes del tendido eléctrico, generando también problemas. Y son varias las casas afectadas. La verdad es que se está haciendo el catastro por parte de los encargados del municipio que se han desplegado acá en el sector, pero literalmente hasta ahora no se tiene una apreciación. Según bomberos, ellos recibieron a lo menos 11 reportes de viviendas que requerían la presencia justamente de bomberos por el peligro que significaban estos techos que fueron arrancados de cuajo con una violencia inusitada en un hecho que al parecer no es primera vez que ocurre. Nos relataban algunos vecinos que esto en algún momento ya había ocurrido algo similar, pero no de la magnitud ni de las características de lo que hoy ha sucedido aquí en el sector de la playa negra en Penco, donde no había amenazas de trombas marinas para el día de hoy, sí de tormentas eléctricas que se mantiene esta amenaza y que puede explicar un poco lo que ha ocurrido con estas imágenes que muestran justamente cómo están en estos momentos allí los techos fuera de las casas. Sí, te escucho, Julio. Sí, a esas casas se te quebraron los vidrios y todo, ¿no? Con el viento. Entiendo que sí, al menos los que están acá donde está la ventana roja, digamos, claro, también fue producto del golpe del viento que levantó. Mira, hay unas casas que están incluso detrás de esta, que están más abrías de la playa y que nos dicen que también hubo daños, o sea, es como que el recorrido comenzó en este punto, es aquí donde toca tierra, esta tromba. Recordemos que las trombas se forman en el mar, ¿no es cierto?, pero ingresan un poco hacia el continente y de aquí avanza por lo menos unas seis o siete cuadras hasta finalmente ya desaparecer todos los efectos que dejó esta tromba marina que impactó aquí en el sector de Playa Negra. Miren, Playa Negra, una playa famosísima en Penco, extensa además la Playa Negra de Penco y ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, los destrozos inmediatamente después de Playa Negra empiezan las calles, ¿no?, las casas y las calles, por eso habla de seis, siete cuadras, Wilson, ¿no es cierto?, donde se transforma en un tornado ya, ¿no? Exacto. Se transforma en un tornado. Hay que hacer la aclaración, Julito, porque, claro, la gente habla de tromba marina. La tromba marina genera destrozos en el mar, hacia adentro, hacia el interior. Cuando toca tierra ya pasa a ser tornado. Esto es lo que en Estados Unidos le llamaba un tornado breve, porque es un tornado de corta duración. La gente del sector nos hablaba que había durado alrededor de cinco minutos ese ruido, ese estruendo fuerte. Sí, interminable. Y, claro, que fue bastante dañino, por supuesto, vemos lo que ha causado, pero a la vez hay que dejar en claro que ya tocando tierra pasa a ser un tornado. Aunque es un tornado de una intensidad baja, no tenemos estación meteorológica que nos pueda dar el registro de cuánto fue el viento que alcanzó ese tornado ya que produjo estos daños, pero sabemos que un viento dañino ya está presente sobre 60 kilómetros por hora. Y un tornado de escala mínima se desarrolla con ráfagas entre 90 y 130 kilómetros por hora. Por lo tanto, yo siento que podríamos estar hablando de un tornado breve, categoría cero en la escala frijita. Mira, el más leve de todos. El más leve de todos. Y no puede haberse un viento fuerte, porque el tornado es redondo. Claro. Y que pasó ahí un viento, no sé a cuántos kilómetros por hora nomás, pero que no necesariamente fue tornado o... Es que, claro, el viento es dañino después de los 60 kilómetros por hora. Si tuvimos ráfagas en esa área de 60, 70 kilómetros por hora, puede ser asociado a una ráfaga de fuerte viento. Yo creo que más. Pero cuando es sobre los 90 kilómetros por hora, ya estamos hablando de una especie de tornado. Ah, perfecto. Yo creo que más, porque en Penco hay viento. Y viento fuerte a veces, pero no de gestos de trozos. Que estamos viendo todos los vidrios quebrados, los techos en el piso. Y eso es preocupante, Julito. Los vidrios quebrados, siempre nosotros como recomendación damos, Cuando usted se vea frente a una situación así, donde escuche un estruendo fuerte, lo importante, lo primero, es alejarse de los vidrios. Buscar una zona céntrica de la casa, una zona protegida. Sabemos que en Chile no tenemos sótanos en muchas de las casas que hemos construido, pero importante buscar un área en que lo posible no tengan ventanas. ¿Por qué? Porque la fuerte ráfaga o el tornado, lo primero que hace es quebrar vidrios. Y los vidrios vuelan a una intensidad muy peligrosa, que te puede generar cortes, incluso la muerte. Entonces, esa es la primera amenaza frente a estas fuertes ráfagas. Encontrar un lugar de refugio, tratar de alejarse de todo el tipo de vidrio. Hay gente que muchas veces se esconde en los baños, en la tina del baño. ¿Por qué? Porque se puede refugiar. Se pueden poner colchones encima para tratar de evitar este tipo de objetos que puedan volar y que te puedan generar un accidente, incluso te puede costar la vida. Aliso, ni va a seguir lloviendo ahí en la zona, porque muchas casas perdieron el techo y va a seguir lloviendo en las próximas horas, entonces probablemente van a quedar inundadas las casas, pero se van a mojar un montón por dentro. La Araucanía en estos momentos está pasando por la inestabilidad postfrontal. El sistema frontal ya pasó por el área, pero queda en esta inestabilidad remanente que genera chubascos intermitentes, posibilidad de actividad eléctrica y también, como lo vimos durante esta madrugada, donde se pueden formar trombas marinas o nubes embudos o tornados. Esa fue la situación de esta mañana. Durante el resto del día van a seguir con alguna intermitencia en esas precipitaciones, chubascos solamente. Lo fuerte de este sistema frontal ya pasó. Como se está desplazando más hacia la zona centro, afortunadamente ya no deberían tener precipitaciones tan intensas, sino que algún chubasco aislado durante el resto del día. Pero hay que prepararse para la segunda banda que viene en camino, que llega a la región del Bío Bío el jueves. Así es. Entonces, en el día de entre hoy día y mañana ya un poquitito una declinación de la lluvia y el jueves viene con más intensidad de lo que hemos vivido entre hoy y ayer. Sí, más intensidad. Con más intensidad. Jueves hasta el sábado. Hasta el sábado. Y es el segundo frente. Es el segundo frente. Bueno, pero se supone que iban a haber lluvia intermitente en la región del Bío Bío toda la semana, ¿no? Sí, sí, toda la semana. Pero recordar que también esperamos pulsos importantes de precipitación también con el segundo sistema frontal que también va a afectar a la región del Bío Bío a partir del jueves. Mira el gato, ¿ah? El gato no falla en directo, ¿ah? El gato ahí arriba del techo. Mira. Pensé que era el gato. ¡Ay, qué no se vuelve! Mira, el gato vive como ocho cuadras más abajo, pero quedó acá, ¿no? Quedó acá, dijo, mira, el gato se fue volando. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, nos vamos al resumen informativo, son las 8.50. Ya Lucho Gálvez se comió su suba y pilla con ketchup, ¿no es cierto? Y nos vamos a los titulares, Lucho. Guardia sigue a pasajeros hasta Andén y lo detiene por no pagar su pasaje en el metro de Santiago. Esto tiene video, vamos a ver.